Somos los alumnos del Corregio Santa María la Blanca, clase 1º A de la ESO. Y os vamos a representar el primer acto de la Celestina. Los personajes son Calisto Jorge Durban, Celestina Natalia Martínez, Narradora Blanca Larcón, Melivea Saramesa, Pármenon Santiago Sosa, Sempronio Hugo Castaño y Alicia Saramesa. Sucedió un día que a Calisto, joven de familia noble, se le escapó un halcón con el que se entretenía. Perseguiéndolo, entró en una huerta donde se encontró con una muchacha tan hermosa y gentil que allí mismo cayó rendido de amor a sus pies. Pues de cuando en cuando la divina providencia nos depara sorpresas que cambian el tranquilo gusto de nuestras vidas. Así le sucedió a Calisto y así reaccionó el joven, nada más averiguar que la doncella se llamaba Melive. En esto me Melivea la grandeza de Dios. ¿En qué Calisto? En que le dio poder a la naturaleza para crearte tan hermosa y que a mí sin merecerlo me ha permitido conocerte en este lugar, y más conveniente para mostrarte mi pasión. ¿Tanto te agrada mi presencia, Calisto? Tanto que si Dios me diese un hogar en el cielo ante todos sus santos no me causaría tanta felicidad. Melivea es moza gentil, te quiero burlarse un poco del impetuoso pretendiente. Pues si sigues así, Calisto, yo te daría un premio a un mayor. Oh, bienaventuradas orejas mías, que no sois dignas de lo que habéis escuchado. Descuida, que serán desaventurados cuando acabes de oírme, porque la paga será tan fiera como se merece tu atrevimiento. ¿Cómo se te ocurre tratar así una mujer virtuosa como yo? Vete, vete de aquí, torpe, que no tengo tiempo para soportar tus intentos. Al escucharla, Calisto ve que sus esperanzas se demoran y queda con el semblante desencajado. Me iré, pues tan desdichado como aquí es la que la fortuna oria cruelmente. Calisto regresa a su casa desesperado por la fuerza de su amor y por el rechazo de Melivea. Nada más llegar, se dirige a sus habitaciones y llama a su criado Sempronio. ¡Sempronio, Sempronio! ¿Dónde está ese maldito? Aquí estoy, señor. Anda, Margo, dame las ventanas y arregla la cama. El criado se dispone a hacer lo que le ordena a su señor. No, mejor cierre las ventanas, deja que las tinieblas se acompañen mi desdicha. Pues, ¿qué sucede, señor? Vete aquí, no me hables, no saque la rabia, me ciegue, la cae por matarte. Me iré, ya que quieres sufrir solo. Vete, no, diablo. No creo que venga conmigo, el que contigo se queda. ¿Pero qué le ha pasado a este hombre que tan rápido le han robado la alegría? ¿Y lo que es peor, el seso? ¿Y qué hago yo ahora? ¿Le dejo solo o entro? Si le dejo, se mata. Si entro, me mata. Ea, pues que se quede solo. Si se mata, quizá pueda sacar yo de ello algún beneficio. Claro que puede que me cuelgan si muere. Calixto interrumpió sus pensamientos con una orden a voz de grito. El criado se dispone a hacer lo que le ordena a su señor y a veces lo hablo. Me libeo eso ya, me libea dolor, me libea creio y me libea amor. Ahora te comprendo de qué pie cogeas, señor. Pues descuida que yo te sanaré. Lo que prometes me parece imposible. Nada de eso, al contrario, pues conocer la enfermedad es el comienzo de la salud. ¿Y cuál crees que es mi enfermedad? Que llamas a mi libea. Solo eso. ¿Te parece poco tener la voluntad cautiva de una sola mujer? Qué poco sabes de constancia, Sempronio. Insistir en el error no es constancia, sino de estar de zango. Pues bien que te aprecies de adorar a tu amiga Alicia. Haz lo que digo y no lo que hago. ¿Qué me reprochas? Que sometas la dignidad del hombre a la imperfección de una simple mujer. ¿Mujer o grosero? ¿Cómo te atreves a llamarla mujer? Me libea es Dios, mi Dios. Por Dios la tengo y no creo que haya otro Dios en el cielo, pues ya está aquí en la tierra entre nosotros. Pues no dice Salomón que las mujeres y el vino hacen a los hombres abandonar su religión. Paganos, judíos, moros y cristianos. Todos están de acuerdo en estas cuestiones. Sí es cierto que hubo algunas mujeres santas y virtuosas. También lo que es la mayoría son ligeras osadas y de ánimo alterado. Pues que hay de sus cristianos, simuló sus constancias, sus charlatanerías, su lujuria y sus hechicerías. ¿Acaso no fue Eva la que expuso a la del paraíso? Huye de sus engaños, señor. Es muy difícil entenderlas que actúan sin guiarse por la razón. Conviste escucha su criado con interés, pero cuando éste termina sacude la cabeza al borde de la desesperación. No sé que me pases, Sempronio. Cuanto más te escucho, más la quiero. ¿Por qué tengo que fiarme en ti en cuestión de mujeres? ¿Qué sabes tú? ¿Quién te enseñó? ¿Quién? Ella, señor, que desde el momento en que se destapan pierden la vergüenza y actúan como te he dicho. Así que menos quejas y estímate en lo que vales. Agumulas muchos méritos. ¿Méritos? ¿Yo? ¿Quién sino? Para empezar, eres hombre y la naturaleza te dotó de hermosura, gracia, fuerza y ligereza. Y también la fortuna ha sido generosa contigo, pues nada te falta y todos te aprecian. Todos menos Melivea, y cuanto has dicho de mí, puedo decirlo yo de Melivea. Fíjate en la nobleza de su familia, en su riqueza, sus virtudes y su hermosura. Puede que todo lo que dices sea cierto, pero tú, por ser hombre, eres más digno. Pero para que no te desesperes, yo te ayudaré a cumplir tu deseo. Oh, ojalá lo hicieras. Me agrada mucho oírte. Aunque no espero que lo consigas. Descuida, señor, que yo te lo haré. Si lo consigues, te regalo el cupón que me puse allí. Su emplor me darás gracias. Con regalos así y otros que siendo de vendrán, haré cuanto esté en mi mano por llevar a Melivea hasta tu cama. Descuida. Pienso muy contento. Pues acaba de darse cuenta de que si manejas un topo cuidado, podrás sacar una buena tajada del enamoramiento de su señor. ¿Cómo has pensado ayudarme? Hace tiempo que conozco a una vieja barbuda, a la que llaman Celestina, y que es alcahuete, sincera y experta en todo tipo de maldades. ¿Podría hablar con ella? Yo te la traeré. Mientras la busco, prepárate. Y cuando vengas, sea amable con ella, franco y sincero. Pues no tardes, vete. Yo voy, qué de Dios contigo. Alicia, Alicia, que viene Sempronio, Alicia. Ay, señor, pues está aquí Crito. Mételo en el cuarto de las escobas, apura. Y a Crito, dile que viene tu primo y que no puede verte con él. Celestina acude a recibir y entretener a Sempronio. Yo quería entrar en la casa. Sempronio, hijo mío, qué alegría. Anda, dame un abrazo. ¿Cómo has podido pasar tres días sin venir a vernos? Alicia, Alicia, mira quién ha venido. ¿Quién, madre? Ay, maldito seas, traidor. Así mueras por crímenes dignos de muerte. Cruel en manos de la justicia. Ay, ay. Pues qué te sucede, Alicia, ¿qué te he hecho? Hace tres días que no vienes a verme. Calla, señora mía. ¿Crees acaso que la distancia es capaz de apagar el fuego que arde mi corazón? Allá donde voy, conmigo vas. ¿Qué pasos resonando arriba? ¿Pasos? Será un amante mío. No me extrañaría. Pues es verdad, sube a verlo, anda. ¿A qué subo? Anda, anda, no hagas caso de estas locuelas, que está trastornada por tu ausencia. Ven, hablemos. Cuéntame a qué has venido. No perdamos el tiempo. Ya, pero ¿quién está arriba? Una moza que me encargó un fraile. ¿Qué fraile? Y dale, el abad, el gordo. Enséñamela entonces. Enseñártela. No te basta conmigo, ¿quieres otra? Anda, sube a verla, que ahí te quedas, si no vuelvas a verme. ¿Te enojas? Pues sale, no quiero verla ni a ella ni a mujer alguna que he venido a hablar con Celestina. Y tú quédate con Dios. Madre, coge el manto y acompáñame, que por el camino te contaré algo que nos conviene a los dos. Sale, pues, y se dirigen a casa de Calixto. Atiende bien, madre mía. A lo que tengo, contarte, pues, quiero que compartas mi suerte. Dime, hijo, que la amistad entre los dos existe y no necesita de más preámbulos. Abrevia y ve al grano. Calixto, arte en amores por Melivea. Nos necesita los dos. Así que es justo que ambos nos aprovechemos, pues, que él sabe sacar beneficio en las oportunidades que se le presentan próspero. Bien has dicho. Me alegra de estas noticias. Calixto, que estamos llegando. Y como se suele decir, las paredes tienen oídos. Señor, son semprona y una puta vieja muy maquillada. Calla, malvodio. Apresúrate. No sea que se enoje esa mujer que tiene tanto poder sobrevivir a como el mismo Dios. ¿Por qué te preocupas, señora? ¿Acaso piensas que esa vieja se sentirá insultada si escuchan que le llaman puta? Pierde cuidado que harto acostumbrada está. Pues mira que la conozco bien, que mi madre era pobre y me entregó a ella como sirviente. Claro que eso fue hace mucho tiempo y he crecido tanto desde entonces que ya no me conocí. ¿Y en qué la servías? ¿Cuántas cosas hacía esta vieja y todas eran burla y mentira? Aguárdate de ella, señora. Me doy por avisado, parmio. Te lo agradezco. Pero déjalo ya. No la hagamos esperar. No es a que se enfade. Veo que sientes envidia semprona por traérmela. Pero espero que eso no te lleve a crearme dificultades. Si parla en un jugón, a ti no te faltará un sallo. Pues aprecio tus buenos consejos tanto o más que sus obras. ¿Cómo puedes dudar de mi infidelidad, señor? ¿Cuándo me viste perjudicar tus intereses por envidia o por interés? No te enojes, pero este es un asunto difícil del que depende mi felicidad. Y por eso actúo de ese modo. Anda, vamos a procurar mi salud. Aquí vienen ya. Tú, Sempronio, haz como que no los oyes. Déjame hacer a mí. No me atosigues más, que ya me doy cuenta de que sientes tanto la pena de tu amo como si tú misma la sufrieras. Descuida, que he venido para solucionar este asunto o morir en el intento. Del otro lado de la puerta, Calixto escucha las palabras de Celestina y su corazón se da de gratitud hacia la vieja. Se envuelve hacia Parmeno y le recrimina su desconfianza. ¿Qué dices ahora? ¿Veis cómo yo tenía razón? Me alegro, Parmeno, de que haya surgido esta ocasión para hablarte el mucho cariño que te tengo. Cariño que no te mereces. A juzgar por lo que te he oído decir y que prefiero pasar por alto. Tienes que saber que Calixto anda con penas de amor y no le juzgues débil por eso, pues es algo natural que el hombre y la mujer se amen. Calla, madre, no me culpes ni me tengas por tonto. Amo a Calixto porque me trata bien, pero le veo trastornado. Y no hay cosa peor que ir detrás de lo que se desea cuando no hay esperanzas de algún fin. Además, creer que puede remediar sus goles siguiendo los consejos de alguien tan mutuo como Don Tronio es como pensar en sacarse los pelojos con un azadón. Solo imaginarlo, yo lloro. Pero, Parmeno, ¿crees que Calixto es el primero al que le pasa algo así? Ya, pero no quiero ver sufrir a mi amor. Pues no te preocupes entonces, que las manos de esta flaca vieja está sanable. Ya no me digas más que te conozco bien. ¿Tú? Pues ¿quién eres tú? Bien, Parmeno, hijo de tu compadre Alberto. Te serví como cría de un corto tiempo cuando vivías en la costa del río. Jesús, Jesús, así que tú eres, Parmeno, el hijo de la Claudina, el mismo. Tiemblo, tiemblo al oírte y no sé qué hacer. No quiero bienes malganados. Areúsa, la hija de Listo. La misma. Maravillosa cosa es. ¿Te gusta? Más que ninguna. Pues estás de suerte, yo te la conseguiré. Yo creo, pero no me atrevo, déjame. ¿No te atreves? Pues aquí te quedas. Me despido de ti y de este negocio. Perdóname, madre, que en verdad quiero recibir tu consejo y dejarme vivir por ti. De humanos es herrar. Percibo este regalo, madre, de quien con él te ofrece su vida. Generosidad, vale más que el magnífico regalo que me haces. Parmeno le pregunta una carta sembronio que que él ha entregado a su mamá Celestina. Y este susurra que cien monedas de oro. Asombrado, Parmeno se echa el rey. ¿Habló contigo la madre? Lo hizo, lo hizo. Y estamos de acuerdo a lo que estoy expartado. Pues calla, yo te expartaré dos veces. Mientras tanto, Carista y Celestina se despiden. Ahora, madre, ve, tienes tu trabajo. Y vuelve pronto a darme razón de tus afanes. Que le dios contigo. Y que él te guarde. Damos por finalizado el primer acto de la Celestina. Muchas gracias por vuestro tiempo.